Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de las No más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Tanto caminar y aquí estoy de nuevo Me confieso estoy rendido Del amor de una mujer Tengo miedo que la sangre se evapore Porque la tengo caliente Juro que están yendo pa' la casa mía Porque mi corazón Yo tengo un ángel Y a mí me cuida A mis espaldas tengo un ángel Cienes No de estos no vale Y pasado por la bala y fue por uno Cierra sus ojos Y baila con pasión Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Ahora quiero dejar mi vida Me demoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy El cafecito en la mañana Confiesa en tarde y dile la verdad Que es a mí a quien prefiere Que le fuiste en fin Que sigo Usted la hace feliz Hasta cuando está durmiendo Conmigo Que les congela sus labios De lo frío que eran tus A menos que me mintieras Y te bendí Yo no sé qué diablo estoy haciendo aquí Esperando la verdad Que siento una culpa ¿De qué me servís? Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú No tengo suerte Me lo mata la angustia Aquí en mi cuerpo Abre, 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 abre la botella de champán Abre, 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 abre Que no vamos al bolso Hoy se va a bailar Y el que no quiera Se... Te amo Te necesito Eres mi vida Cuando Quien te ama No te hace llorar Nunca te hace sufrir Siempre Yo no quería enamorarme Pusiste tu mano en mi herida Y te adentraste en mi vida Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté dormido Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se queda entre nosotros dos No digas nada Y si te cuesta quedarte callada Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Hace tiempo no sé nada de ti No sé si esta espera Esta sí Que me amas despacito y al oír Dime que me extraes Mi corazón no dejarás de existir Pensa en ti Para volverme en tu piel ¿Qué puedo hacer yo para? Aquella noche Te fuiste con el viento Bajo la luna Me di Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado Espero que tomes la iniciativa Al deshacerme estragos de dolor Termina esta canción Espero que tomes la iniciativa Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro No lo que hay